¡Ajá! Esta llevada que te voy a enseñar te va a servir para muchas salsísimas checos y dice así... ¡Ajá! 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 Ahí por el camino, dice tío mío, un carretero alegre pasó con su tonada que es muy sentida y muy guajira alegre el canto me voy al transportado, guan guan, a descargar la carreta guan guan, al voy al transportado, guan guan, a descargar la carreta ¡Ajá! ¡Ajá! ¡A caballo, vamo, pa'l monte! ¡A caballo, vamo, pa', monte! ¡A caballo, vamo, pa'l monte! ¡A caballo, vamo, pa'l monte! ¡A caballo, vamo, pa', monte! ¡Para llegar a la�� cuan guan, es el transportado! ¡Vacancia o no! y ahí viene el detalle y dice esa es la última parte el fuerte, el rico está acá y ya la viste, ¿no? ya la viste, checo mira, mira, qué bonito entonces lo puedes aplicar en varias lo voy a acercar por acá, mira estamos haciendo mi menora pero este ejecución lo puedes hacer en cualquier parte en cualquier traste de la guitarra estoy haciendo lo siguiente, ahorita te lo voy a explicar lo que yo te voy a enseñar te lo puedes trasladar en cualquier parte por acá, mira de acuerdo a tu voz, hasta en esta parte, mira te das cuenta, checo ahora te lo voy a enseñar en esta ejecución mi menor, ¿cómo hacemos ejecución de mi menor? acorde mi menor aquí hacemos prácticamente dos acordes mi menor y si mayor solo tienes que saber los acordes mi menor y si mayor puedes hacer un si mayor séptima o si mayor natural mi menor repito y si mayor pero entre estos dos acordes hay algunas jugaditas hay algunos acordes de paso también hay algún bordoneo por ejemplo, el primer bordoneo es entre mi ¿no? para llegar entre mi hasta si hay un bordoneo ¿cuál es el bordoneo? hay una nota de paso que sería la sexta cuerda en el traste número 8 mira que rico mira que rico y de ahí ya te vas a la a la sexta cuerda en el traste 7 que es la tonalidad de si mayor entonces sería así para retornar de si a mi hay un acorde de paso que es un acorde disminuido mira que rico mira que rico este es el que te va a servir yo te explico cómo se toca quinta cuerda en el traste 9 luego cuarta cuerda en el traste 10 luego tercera cuerda en el traste 9 luego segunda cuerda en el traste 10 la viste o no la viste mira que rico entonces este sería el acorde disminuido que va entre si mayor para retornar a mi menor entonces repetimos la jugada lo voy a hacer acá todavía no estamos explicando primero hacemos lo que te he explicado la nota de pase y luego el acorde de pase primero nota de pase entre mi y si y luego para retornar de si a mi acorde de pase sería así mi menor nota si mayor acorde mi menor entonces ahora vamos con la mano derecha este chaco es muy importante aquí lo que hacemos es lo siguiente chicos pisamos la quinta cuerda que es la quinta cuerda la nota tónica de mi y respondemos inmediatamente con las tres últimas es como si fuera la armonía estos tres deditos tocan las tres primeras cuerdas sería así entonces acá hay dos formas o puedes hacer lo siguiente o puedes hacer dos formas lo primero que te he enseñado toque las tres cuerdas al mismo tiempo inmediatamente después de tocar la quinta cuerda o la segunda forma es tocar una por una ¿no? la tercera y segunda cuerda mira bonito ¿no? ¿cuál te gusta? ¿cómo sonaría con la primera forma? ahora con la ¿no? repito la primera forma ahora la primera forma ya tú eliges checo entonces seguimos cuando inmediatamente tocamos el segundo sonido seguía las notas de pase ¿te acuerdas? luego de las notas de pase antes de llegar al acorde si mayor también vuelves a responder con estos tres sonidos no, con este sonido perdón de tres primeras cuerdas en cámara lenta lo voy a hacer ¿ya? responde ¿te diste cuenta? luego que llegamos al acorde si aquí hace lo siguiente ya llegamos a si va a hacer lo siguiente igual con las tres primeras cuerdas manteniendo el acorde ¿no? mira que bonito es o como te dije en vez de hacer puedes hacer ¿no? ¿no? elige ya te elige te elige tu tiempo seguidamente llegas al acorde si mayor y nos vamos a la disonante en la disonante es un toque en la quinta cuerda en la posición que ya te he explicado y respuesta en las siguientes cuerdas cuarta tercera y segunda cuerda pisando el acorde disonante que ya te expliqué sería así y retornamos al inicio ¿no? y aquí es toda la noche de ahí te pones a improvisar de ahí ya viene la menor mi menor si mayor mi menor o lo puedes hacer acá la parte la menor mi menor si mayor mi menor guapé al monte cultiva el neanto recoge el fruto de tu sudor guapé al monte y acá lo haces con la misma la misma llevada de sal la llevada de sal esa ya él lo explicó en el anterior video vaya bueno espero que les haya gustado o aquí he pedido me manden saber sus comentarios un abrazo chao chao y que viva la rumba chau 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 chau